Esto es mejor que cualquier aromatizante comercial con químico. Tu baño nunca más olerá a orina. Limpio y oloroso las 24 horas. Solo aprovecha este potente truco casero a base de limón. Es capaz de eliminar bacterias que se alojan en tu inodoro y pueden ser causantes de algunas enfermedades infecciosas. Además de este truco, te daré otro truco para que perfume tu casa por completo. Y también vas a alejar los insectos como el mosquito y la cucaracha, correrán de tu casa. Mira el video completo para que vea cómo se preparan. Estos dos trucos para que tengas tu casa perfumada y también desinfectada. Sean más que bienvenidos a otro video más de salud. Dale un me gusta a este video y si no estás suscrito al canal, suscríbete y compártelo con tus amistades y familiares en las redes sociales. Vamos de inmediato a hacer la preparación del primer truco para que tu baño no deje de oler las 24 horas. Va a necesitar dos limones. Debe tener un envase para que unemos todos los ingredientes. Lo vas a exprimir en el envase. Ya tenemos el jugo de los dos limones. Ahora va a necesitar dos cucharadas de jabón. Puede usar jabón en polvo o jabón líquido. Yo estoy usando jabón líquido. Le ponemos dos cucharadas. Esto no importa. La marca tampoco. Enciendo jabón de lavar ropa. Está bien. También va a necesitar una cucharada de bicarbonato de sodio. La unimos. Por último, vamos a agregar dos cucharadas de alcohol. Vamos a unirla. Ahora le vamos a dar un momentito porque el efecto del alcohol y el bicarbonato hacen espuma. Vamos a esperar a que baje un poco y lo vamos a mezclar bien. Ya bajó un poco la espuma. Eso lo hace por la reacción del limón y el bicarbonato. Recuerden, el limón es antibacteriano y el bicarbonato también. Eso es lo que va a matar bacterias. Ahora le vamos a poner media taza de agua. Mezclamos bien. Y va a necesitar un atomizador. Puede usar cualquier tipo de atomizador que esté vacío. Como pueden mirar, ya sí, el líquido está completo y mezclado. Vamos a necesitar la ayuda de un embudo y ponemos el líquido en el atomizador. Verá como el tole completamente se va a desinfectar y también tiene buen olor. Ahora vámonos con la segunda receta o el segundo truco. Podrás ambientar tu casa, sacar la humedad, hace correr a los insectos como el mosquito y la cucaracha. Va a necesitar cortar un limón como este. Lo corta en cruz. Necesita un envase. Cualquier tipo de envase lo va a poner de este modo. Ahora necesita una cucharada de sal gruesa. La pone en el centro del limón, la esparce. También va a necesitar una cucharada de suavizante de tela. Ahora la ponemos encima del limón y la sal. También va a necesitar de 10 a 12 clavos de olor y lo va a poner encima del limón. Recuerde, el mosquito y los insectos son enemigos del cítrico y de las especias como el clavo de olor. Aquí tiene un aromatizante que puede aromatizar su casa al dejar el mosquito, la cucaracha y podrá tener un olor bien fuerte en su hogar. Lo que va a hacer, lo va a poner en cualquier lugar de su casa. Prepara todo lo que necesita. Ahora dígame cuál de los dos trucos le gustó más. Si le gustó el de baño, escríbame baño. Y si le gustó el aromatizante, escríbame aromatizante. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy mañana y siempre. Adiós mi gente. Mucha salud para todos ustedes. Hasta el próximo video. ¡Gracias!